Resumen y resultados, 16avos de final, el día de hoy jueves 3 de agosto, en la Leagues Cup 2023. Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video. Hoy se jugaron 6 partidos más en los 16avos de final de la Leagues Cup, un torneo donde se enfrentan todos los equipos de la Liga MX y todos los equipos de la MLS. Ya tenemos 4 partidos confirmados para los octavos de final, además los equipos mexicanos siguen siendo eliminados. En este video repasaremos los resultados de cada uno de los partidos, veremos cómo va la llave para los octavos de final, cómo va la tabla de goleo y cuáles serán los próximos partidos con las fechas y horarios oficiales. Espero que este video les guste, si es así no olviden darle like, comentar, pero sobre todo suscribirse a este canal si aún no lo están, pues tenemos toda la información de la Leagues Cup. Sin más que decir, ¡comenzamos! El primer partido del día fue el clásico neoyorquino New York Red Bull contra New York City, un partido muy disputado y sobre todo lleno de faltas y tarjetas amarillas. El único gol del partido lo anotó Omir Guadalupe Fernández de penal al minuto 31 en la primera parte. En el segundo tiempo el equipo visitante fue muy superior, teniendo una posesión del 63% contra un 37%. En remates y oportunidades de gol estuvieron empatados, mientras que en tiros de esquina New York Red Bull solo tuvo uno más. A pesar de la gran diferencia en la posesión, el equipo de New York City no fue capaz de marcar un gol en los 90 minutos, por lo cual la victoria fue para New York Red Bull 1-0 sobre New York City. En el segundo partido se enfrentaron dos equipos mexicanos, Pumas y Querétaro. El amplio favorito para ganar era el equipo universitario, sin embargo no fue así, ya que los gallos del Querétaro dieron la sorpresa. En la primera parte no hubo goles, para el segundo tiempo al minuto 74 caería el primer y único gol del partido, anotado por Ángel Sepúlveda. Luego de tener desventaja en el marcador, Pumas se fue con todo en busca del empate y si bien es cierto que tuvo claras oportunidades para conseguirlo, no lo logró. Terminó con una mayor posesión, oportunidades de gol e incluso tiros de esquina, pero no fue capaz de marcar el gol del empate, así que Querétaro se defendió para llevarse la victoria 1-0 sobre Pumas y convertirse en el primer equipo mexicano que calificó a los octavos de final. Atlas se enfrentó a New England Revolution y vaya que los rojinegros dejaron ir una gran oportunidad de avanzar a los octavos de final, ya que de ir ganando 2-0 terminaron siendo eliminados en tanda de penales. En la primera parte Mateo García al minuto 8 y Jordi Caicedo al minuto 11 le dieron la ventaja a los rojinegros. Todo parecía indicar que el partido lo tenía controlado el equipo mexicano, sin embargo al minuto 30 Gustavo Bou llegaría a descontar para los estadounidenses, así se fueron al descanso. En la segunda parte al minuto 79 el mismo delantero Gustavo Bou haría el gol del empate 2-2. Antes de finalizar los 90 minutos Anderson Santamaría sería expulsado del partido, por lo cual los rojinegros terminarían con un futbolista menos. Luego del empate a dos goles se fueron a penales para definir qué equipo avanzaba a la siguiente fase. En total cada equipo cobró 8 penales. Por parte de New England Revolution todos anotaron Briony, Polster, Jones, Hill, Bou, Boateng, Jarquez y Farrell. Por parte de Atlas anotaron Reyes, Manotas, Lozano, Caicedo, Rocha, Juan Manuel Zapata, Brian Trejo. Sin embargo José Abella fue el único que falló, lo cual le bastó a New England Revolution para ganarle al Atlas y calificar a los octavos de final. Otro partido que se definió en tanda de penales fue Filadelfia ante DC United, un partido donde el claro favorito era Filadelfia pero no pudo concretar sus oportunidades. Tuvo una mayor posesión, sin embargo DC United le jugó un buen partido, consiguiendo el empate 0-0 en los 90 minutos. Ya en los penales Filadelfia inició perdiendo, ya que Daniel Gasdag falló el primer tiro, mientras que Christian Benteke lo anotó. Carranza y Elliot anotaron por Filadelfia, Williams y Klitsch también anotaron por DC United. En el cuarto penal McLean anotó por Filadelfia y Chris Durkin falló por DC United. En el quinto Jesús Áñez y Eric Davies anotaron, sin embargo en el penal número 6 por parte de Filadelfia anotó Oliver Baizo, mientras que por parte de DC United lo falló Pedro Miguel Martins. Así que Filadelfia avanzó ganándole en penales, 5-4 a DC United. Otro equipo mexicano que fue eliminado el día de hoy de la Leagues Cup fue Cruz Azul, quien en los 90 minutos ante Charlotte no fue capaz de marcarle un gol, a pesar de ser superior casi en todas las estadísticas. Una vez más la ofensiva de la máquina se vio bastante mal y el medio campo de Charlotte tuvo un excelente partido. En la tanda de penales cada equipo cobró 6 tiros, por parte de Charlotte anotaron Bender, Jones, Vargas y Privet. Los únicos que fallaron fueron Swiderski y Wisgot. Por parte de Cruz Azul únicamente anotaron Ignacio Rivero, Jesús Dueñas y Carlos González. Fallaron Uriel Antuna, Rodolfo Rotondi y Kevin Castaño el penal definitivo. Cabe recalcar que el guardameta Kalina de Charlotte fue la figura en la tanda de penales. El resultado final fue Charlotte 4-Cruz Azul 3, por lo cual los estadounidenses avanzaron a octavos de final y el equipo mexicano quedó eliminado. Por último, el partido León ante Real Southgate de los 16 avos de final tuvo que ser suspendido debido a condiciones climatológicas en el estadio, así que de manera oficial ya fue pospuesto para el día de mañana, viernes 4 de agosto, a las 7 de la tarde, hora local. Después de los resultados de hoy, ya tenemos confirmados algunos partidos más en los octavos de final de la Leeds Cup 2023. Filadelfia, quien eliminó en 16 avos de final en penales a DC United, jugará ante New York Red Bull, quien viene de eliminar a New York City en la ronda anterior. Querétaro, quien eliminó a Pumas en la ronda pasada, se verá las caras contra New England Revolution, quien viene de eliminar en 16 avos de final al equipo de Atlas. Charlotte, luego de eliminar a Cruz Azul en 16 avos de final, tendrá que jugar contra Houston Dynamo, quien eliminó a Pachuca en la ronda anterior. La tabla de goleo de la Leeds Cup 2023 ahora es liderada por dos argentinos, el delantero de Inter Miami Lionel Messi y el delantero de Monterrey Germán Berterame, ambos con 5 goles. Con 4 goles se encuentran 3 futbolistas, Daniel Gasdag de Filadelfia, Bongo Kule Longway de Minnesota, y Brandon Vásquez de Cincinnati. Los próximos partidos de 16 avos de final de la Leeds Cup se jugarán de la siguiente manera. El día de mañana viernes 4 de agosto a las 6 de la tarde tendremos 3 partidos, Chicago Fire contra América, Cincinnati ante Nashville y Columbus Crew contra Minnesota. A las 7 de la tarde habrá 2 partidos, León contra Real Southlake y Toluca ante Sporting Kansas City. A las 8 de la noche Monterrey jugará contra Portland Timbers y a las 8 y media de la noche Tigres enfrentará a Vancouver Whitecaps. Como ven cracks para ustedes cuál de los partidos de hoy les parece que fue el mejor y de los partidos de mañana cuáles les parece que serán los más emocionantes. Por favor escriban su opinión en los comentarios. No sin antes darle like a este vídeo, compartirlo y suscribirse a este canal si aún no lo están. También me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.